Esta iniciativa de BASF me parece muy innovadora porque es la primera vez que vamos a poner en marcha esta experiencia y yo creo que va a ser muy interesante desde el punto de vista de que podamos acercar a los agricultores. Esta iniciativa de BASF me parece una iniciativa que hacía falta para poder introducir un producto en el mercado de primera mano. Pienso que participar en la experiencia es beneficioso para el agricultor porque le va a permitir conocer sus características técnicas, su buen manejo y obtener mayores resultados. Creo que la experiencia ayudará a desarrollar el mercado porque de esta manera los agricultores y técnicos de la zona van a conocer de primera mano y del boca a boca los nuevos productos. Yo soy cliente de BASF desde hace muchos años. He aceptado participar en esta experiencia porque me interesa conocer los nuevos productos que van saliendo al mercado de primera mano y verlos cómo funcionan. Actualmente soy cliente de BASF, llevo gastando productos ya durante 4 o 5 años que llevo con este cultivo. He aceptado participar en esta experiencia porque he estado usando el Ston Antibu y ahora mismo ha aparecido el Ston Aqua y queremos ver la eficacia que tiene el Ston Aqua frente a otros tipos de hierbas que se resistían con el Ston Antibu. Pienso que puede ser un sistema totalmente válido para el lanzamiento de nuevos productos pero también es muy importante llegar al final de esta campaña para poder hacer una valoración lo más exacta posible. El resultado que espero obtener de esta experiencia es conocer de primera mano aquí en mi finca los nuevos productos que van saliendo al mercado. Considero que hay otros agricultores en la zona que trabajan con cebolla que podrían probar este producto y contrastar los resultados que nosotros obtenemos. Sí, yo recomendaría a otros agricultores de aquí para que participaran en esta experiencia para conocer de primera mano de los nuevos productos de BASF. Yo quiero participar en la experiencia 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 de BASF. BASF. Yo quiero participar en la experiencia de 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 BASF.